Aplausos Lloré sobre aquella carta, lloré sobre aquella letra Eran sueñosos profundos de amargura y de rencor No le maldigo su error, solo le deseo suerte Y le digo adiós para siempre con todo mi corazón Le tenía la carita, perdón por lo sucedido Ya tenía decidido de no volver jamás Que no trate de olvidar, en su letra me decía Que vuelvo a rezar mi vida, no es un consejo final Después de mucho tiempo, hoy de nuevo regresa Pidiendo que te perdones por tu interés con el cerebro Te juro mi amor lo siento, sabes cuánto mal me has hecho Si yo no te di motivos, no te puedo perdonar Déjame vivir en paz, ya no quiero por cariño Mucho juzgarse conmigo, destrozando mi alma y vida Hoy vienes a la vida, hoy vienes a la vida Hoy vienes a la gente en fin, tienes una vez y la mitad Como vienes a la hora ni él, pero que nada le dejamos ¡Qué buena fiesta! ¡Qué buena fiesta! ¡Gracias! 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 Traigo mi canto de chavo, un saludo por amor A mis queridos paisanos, los obras son mi canción Traigo también estos besos a todos de corazón Pues he venido a brindarles, en mi mano un apretón Traigo el verde de los fondos, el quebracho por azul En mi barca, en el sueño, también traigo una ilusión Traigo el canto de esperanza, cual un blanco algodular En mi vida es la alegría, pero sabes el final ¡Esta! ¡Esta! ¡Gracias! 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 mi amanecer tú eres la alegría flor de mi jardín la luz de los días de mi amanecer si estás en mi sueño despertaré no quiero porque tengo miedo no volveré a ver no puedo pensar en mis horas sin ti que sería mi vida sin tu amor no valdría la pena de vivir para qué si no estás junto a mí qué lindo es él querido y querido cómo vivimos tú y yo sentir tus manos en mi pie y gustar de tus besos de miel no puedo pensar no puedo pensar mi sueño sin ti que sería mi vida sin tu amor no valdría la pena de vivir para qué si no estás junto a mí queriendo es ser querido y querer como vivimos tú y yo sentí tus manos en mi piel y gozar de tus besos de mi gracias de tus besos 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 te tuve en mi pecho unido un querer no te olvides nunca que vos me decías antes de partir guardaré tu ausencia que sin tus carencias tanto he de sufrir tan solo nos quedan tan bellos recuerdos que no morirán porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad tus besos tus labios los míos se impregnaron de besos ese anochecer con hondos suspiros te tuve en mi pecho unido un querer no te olvides nunca que vos me decías antes de partir guardaré la ausencia que sin tus carencias tanto de sufrir tan solo nos quedan tan bellos recuerdos que no morirán porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad